Yo te invito a que levante sus manos al cielo y le diga, Señor, yo creo que tu presencia ha comenzado a descender, pero ahora Señor, yo te pido que tomes tu lugar en mi vida y que comiences a reinar en mi Jesús. Quiero ser Señor, una habitación, donde tu presencia pueda descender y que mi corazón, un trono pueda ser. Donde tú te sientes, reinando con poder, oh Señor, reina en mi Jesús. Quiero ser Señor, una habitación, donde tu presencia pueda descender. Quiero ser Señor, una habitación, donde tu presencia pueda descender y que mi corazón, un trono pueda ser. Donde tú te sientes, reinando con poder, oh Señor, reina en mi Señor, reina en mi. Donde tú te sientes, reinando con poder, oh Señor, reina en mi. Donde tú te sientes, reinando con poder, oh Señor, reina en mi. A sentir, a sentir, a sentir, a sentir, a sentir tu voluntad. Saber como tú quieras, reina en mi. Señor Oh, Jesús Oh, Jesús Quiero ser Señor Quiero ser Señor Una habitación Una habitación Donde tú crecer Oh, tu presencia Cierra en mí Y que mi corazón Un trono pueda ser Donde tú te sientes Ruinando con poder Y glacia de Dios Dile Venga en mí, Señor Reina en mí Haz en mí Tu voluntad Saber como tú quieras Ser completamente Tu propósito Reina en mí Señor Reina en mí Reina en mí Haz en mí Tu voluntad Saber como tú quieras Ven en mí Venga en mí Música Venga en mí Reina en mí, Señor, reina en mí. Reina en mí, Señor, reina en mí, Señor, reina en mí, Señor. Reina en mí, Señor, reina en mí, Señor. Reina en mí, haz en mí tu voluntad. Úsame como tú quieras, soy completamente tuyo, mi Señor. Reina en mí, Señor, reina en mí. Haz en mí, haz en mí tu voluntad. Úsame como tú quieras, reina en mí, Señor. Reina en mí, reina en mí, Señor, reina en mí. ¡Gracias!